¡Golando los perros! 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 y no logra contenerlo porque está desbordado el de Nicaragua pero está arriesgando, se está exponiendo a un golpe que le pueda mandar a la luna como ya sucedió en el amanecer de la pelea así de manera de lejos terminando este formidable round un round extraordinariamente emotivo aquí en la ciudad de Puebla y merecidísimo el mundo aquí estamos en nuestro país usted de la mano izquierda las puntuaciones llegó a su rival 40-36 y casi la pierna de arriba el campeonato 57 kilos 152 gramos dando la mano derecha a la ortodoxia boxística hay grandes campeones el auditorio 5-1 el director de México el general se metió el compás ambos peleadores en esta división que fue extraordinario Vicente Samuel Saldívar García que nos manda el equipo técnico Moya Hernández accidentando se quejaron a chocar un cusco en la frente el corte es mucho más pero es un chingarza aquí vemos los golpes del nicaragüense con mucha técnica y la respuesta inmediata del Kichi con el famosísimo pollo se le ve en el brazo izquierdo emotiva y su rival hemos presentado ganas de ser y de satisfacer al público ambos el nicaragüense ni mucho menos él ya escuchó las puntuaciones que se dieron está perdido todavía le queda la condición física de ambos contendientes para ellos para ellos para ellos es la falta porque aprecia con esa precisión mínima cuidado con la cabeza cuidado con la cabeza los detalles que ha corregido el doctor Francisco Corrales de su objetivo así que no van también a corregir al manager y al boxeador efectivamente hoy los procesos de enseñanza un gol de la cabeza y al boxeador y al boxeador y al boxeador aquí está el castigo de parte del Kichis acrecentando la dureza de sus golpes gancho a la región de Cáutica y luego el derechazo arriba tratando de terminar la pelea por la guía de un mejor pero de inmediato la respuesta de este guerrero nicaragüense de Comarca La Hoya en Nicaragua demostrando que es un valiente a toda prueba y aquí los dos en el intercambio de Motralla haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de mantener el ritmo de combate con una gran cantidad de golpes disparados y por supuesto una cantidad de golpes de condición física y desde luego el templo y el carácter de cada uno de los peleadores el gancho izquierdo ahí rebucerio en seco y no puede ser sacudido por un gancho a la región que dice el mexicano una argucia de llevar prácticamente de bruces a su rival contra la esquina y luego la aprovecha para desfugarlo y le envuelve a sacudir con la derecha a la bandina con el cada golpe que dispara al mexicano hay una respuesta del nicaragüense y el que estuvo abajo puede rendir un grupo en el otro final del gancho cuando acaban así en un cambio de golpes generosos de valientes espectacular la pelea electrizante de Eusebio y de inmediato la misma con la misma Juan Ramírez el campeón mundial de la división de los cinco que es el Kichis Garza la más despierta es la pala que se cruza es la diestra para tomar la distancia como hoy estamos viendo guantes de colores guantes tradicionales bueno todos eran negros con la mano derecha me parece a la distancia profundo por eso el nicaragüense sale a seguir mucho tiempo así y sale a arriesgarse en todo y en todo a vencer o a caer en esta pelea efectivamente en la lucha por favor que se le puede ver además con el rebejo del nicaragua va a refugio de la madura este que es el Kichis Garza ahí en el gran que es la colegatura de la pelea va a tomar de la otra y la ganta se le pierna en este escenario excepcional en el siglo XXI que nos obliga a recordar cuando los nombres amigos tenemos que rememorar el siglo XXI porque nunca pensé que fuéramos a trabajar en un escenario de esta naturaleza y ahí lo tiempo en la lucha por el cuerpo en la lucha que está bajando el Kichis va a tener mayores va a tener los amigos perdiendo un episodio más ¡Fuérate! ¡Fuérate Rocha! ¡Fuérate! 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 ¿Cómo maneja la pelea el de Nicaragua sabiendo en las puntuaciones diseña la estrategia que hace el Mica y también lo que convendría es el octavo round el vencer 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 que mal que lamentable que se viera tal porque la pelea contienda entre estos dos que terminar así por la herida que ya una gran desventaja para Eusebio Oseo dos magníficos magníficos y se está haciendo el camino y esa es la recha de parte de Oseense perdiendo inclusive visibilidad con el ojo derecho que le impide ver con la claridad normal a este joven muy valiente de Nicaragua gancho abajo el golpe que repite el mexicano buscando la presión hepática y otra vez parecía que se producía otro choque accidental de cabezas yo francamente creo que la pelea ya no debiera seguir veo muy difícil que pueda ganar el nicaragüense está bajo en las puntuaciones y realmente la herida es muy grande es impresionante y ya no con el ojo derecho el retador no se dan abasto con las casas con la hemorragia solo de manera movida Eduardo tienes alguna información para el retador de Nicaragua ganar la pelea en la condición de que mande a la lona al rival así es me sorprendió lo conoce muy bien nuestro productor Raúl vienen ustedes al tercero la mano izquierda está en Nicaragua este mexicano el Kichis de Jaime Garza que fue campeón mundial un hombre afincado allá en Kingston Nueva York sin golpes bien en Kingston en donde a Juan Quilmeza para ganar Juan Quilmeza lo vino a perder al palacio de los deportes cuando se cayó el ring exactamente en agosto de 85 contra el gran Lupe Tintora que manera de forma de reto hacia el frente cuidado con la mano derecha cuidado ahí lo tiene ustedes entrando atrabanjado el manejador Coco Morales él es más sorprendente su hijo el campeón fue el hombre tenía que verse que la pelea no continuara mañana Marisol González la veña ya le cayeron algunas análisis para ver cómo está la hemoglobina de manera que vamos amables a los 10 segundos vean nada más la forma con la facto Raúl Villanquear la verdad Eduardo la pelea la deberían de detener y ya no debería de revisarla hasta el ganador que sufrió ese herido y se va a llevar la victoria la herida la herida la herida la herida la herida trata de atacar con demencia la humanidad de Alberto Garza me pregunto yo si porque considera que la herida no es realmente que difiero de esa no para la contienda el criterio establece que no va a ganar con nada porque la iniciativa la tiene el mexicano por humanidad deberían de haber detenido la torre de ese rato Alberto Garza el quichis en una pelea extraordinaria pero mostrándonos ya muy muy grande en el rostro de el centro derechas que cambian aquí con la de Alberto Garza en el ocaso de esta décima vuelta la conquisté aquí el 21 de la capital por la posición hepática lo sacude con juicio al mexicano pero ya no tiene la estamina los cortes ya no tienen la potencia de ramos anteriores ha sido realmente sabrehumano el esfuerzo de ambos contendientes gancho durísimo a la herida por parte del mexicano ensanchando más la abierta en el rostro y aquí el refiero se apiada del nicaragüeno amigos la forma como le metía el contragolpe y en medio de ambos puños añada habría que en una pelea extraordinaria presenta al rique con esto que es una salsa